¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual realizaremos esta figura que vemos aquí en pantalla. Esta figura representa tres distintos mapas. El primero que haremos será identificar las zonas deforestadas para la conca del Catatumbo, el norte de Santander, acá en mi país de Colombia. Esto a partir de los datos de Hansen de la Universidad de Maryland sobre deforestación desde el año 2001 hasta el año 2021. Y este mapa que vemos aquí son solamente las zonas deforestadas en el año 2021. Luego sigue entonces este mapa de cobertura boscosa del año 2000 que nos sirve como para tener como una perspectiva de cuál es el bosque que existe en esta zona de Colombia, en esta conca hidrográfica. Y por último haremos dos distintas técnicas de densidad de kernel. Este mapa que ven aquí en pantalla representa una de esas dos técnicas utilizadas. Y las zonas con valores cercanos a uno identifican de que allí son focos donde existen grandes zonas de deforestación o bueno, donde se concentra mejor dicho la deforestación. Todo esto lo haremos en nuestro lenguaje de programación de R. Te dejo el código en la descripción para que repliques este ejercicio. Los datos los descargaremos precisamente desde R. No habrá que ir a Google Earth Engine ni a la página web de la Universidad de Maryland para descargar los datos. Todo lo haremos desde R. Recuerda que también te dejo los datos que son los datos del político del polígono de la cuenca y los datos de los municipios para que pongamos bonito el mapa. Recuerda que todo esto lo haremos con R. Recuerda que si quieres aprender SIC con R de la mano mía te dejo un enlace en la descripción con un cupón de descuento para mi curso UDM por tanto los 10 dólares americanos que en pesos colombianos serían alrededor de 50 mil pesos. Como siempre les digo, si quieres aprender conmigo, acompáñame. Bien, comenzamos con este código. Bueno, en realidad son tres códigos los que trabajaremos el día de hoy. El primer código será preparar los datos. Esto corresponde a hacer la descarga de los datos desde la página web. Bueno, desde R pero haciendo uso de la página web de la Universidad de Maryland. Un segundo será para hacer el análisis de densidad de kernel. Y un tercer código será en el cual realizaremos el mapa que os presenté al inicio de este video. Bien, entonces como siempre comenzamos cargando las librerías. En este caso haremos uso de esa librería GFC Analysis, Global Forest Change Analysis, que es la librería para descargar los datos de Hansen. Como espacio de trabajo, cargamos la cuenca. Esta cuenca es una cuenca ideográfica ubicada en el departamento de Norte de Santander, acá en Colombia. ¿Listo? Igual si tú quieres, pues puedes quemar el área de estudio y replicar ese ejercicio para tu área de interés. Sea cuenca, sea polígono, municipio, área, corregimiento, país. ¿Listo? Aquí entonces hacemos el cálculo de cuáles son los tiles que corresponden a esa zona. Y aquí los descargamos. ¿Listo? Vamos a colocarlo en TMPR2. Vean cómo se descarga. Porque ya en el TMPR están los datos que yo descargué cuando preparé este ejercicio. Te cuento que este es uno de los tutoriales que más me ha costado trabajo realizar. Aproximadamente una semana completa de trabajo trabajando de una a dos horas de a diez. Todos los días para poder crear este tutorial. Que espero que sea de otro grado y me ayude mucho. Apoyándolo, dándole like, compartiendo y comentando. Créeme de corazón que eso es una gran ayuda para yo poder seguir ganando contenido. Ver el apoyo de parte de ustedes, del público que me está viendo del otro grado de la pantalla. De verdad, te lo agradezco. ¿Listo? Aquí descargamos. Vamos a bajar el TMPR para el año 2000. La pérdida de cobertura oscosa. La ganancia de bosque. Y la máscara. Aunque en realidad solamente haremos uso de esas dos capas. ¿Listo? Eso allí se va a demorar alrededor de unos tres o cuatro minutos. Depende de la velocidad de tu internet. Aquí en esta barra podemos ver el avance en la descarga. Listo. Ya hemos realizado la descarga. Listamos aquí los resultados de la descarga. Buscamos el raser de cobertura oscosa. Lo cortamos para la zona de estudio y lo podemos aquí plotear. ¿Listo? Allí está entonces mi raser descargado. Hacemos lo mismo para el loss, para la pérdida. Y lo que voy a hacer es que voy solamente a filtrar los del año 2021. Que es el año que me interesa en este caso. ¿Listo? Bueno. Aquí lo que hago es que filtro los ceros. Que los elimine. Porque ceros que no hubo deforestación. Así que van de que elimine las zonas grises. Y lo del año 2021 lo hacemos más adelante cuando hacemos el análisis de densidad. ¿Listo? Aquí convertimos a tabla. Filtramos solamente para el año 2021. Y aquí pues simplemente le sumamos 2000 para agregarle el año 2021 como debe ser. Y escribimos esa tabla. Ahora lo que hacemos es que vamos a guardar toda la tabla de cobertura oscosa. Y aperte en una sola tabla. La redundancia. Hago un stack entre los dos rasters. Les cambio los nombres y convierto en tabla. ¿Listo? Ahí tenemos. Y ahora entonces escribimos esa tabla en mi espacio de trabajo. Aquí con este Dirt Create lo que hago es crear el directorio TIFF. Y aquí voy a guardar el Tricover y el Logger en este enlace. Le digo Overwork igual a True para que lo sobreescriba. Porque yo ya lo hice como les comenté cuando preparé este video. Ya se ha escrito. Aquí entonces escribimos el raster. Los rasters. Bueno. El raster que contiene dos rasters. Y ya hemos preparado nuestros datos. Entonces vamos al código de densidad. Recuerda que en la descripción te dejo el enlace de mi página web. Donde podrás obtener estos tres códigos de manera gratuita. ¿Listo? Vamos entonces. Leemos los datos de pérdida de cobertura boscosa. El dato de catatumbo. Vamos a bajar. Vamos a hacer el análisis de densidad. A una resolución de más o menos 170 metros cuadrados. 170 metros de resolución del píxel. Para eso me voy a avanzar en un raster de altitud. Entonces allí lo que va a hacer es cargar la altitud. Y esta altitud está a esta resolución. 0.0027. Y luego entonces lo que hacemos es que vamos a hacer nuestro análisis de densidad a esta resolución. Convertimos a puntos los datos de la pérdida de cobertura boscosa. Podemos flotearlo encima. Listo. Esas son las zonas de deforestación. Le damos el Owing. Este objeto que es básicamente una grilla de píxeles. Donde se va a enclosar. Donde se va a hacer el análisis de densidad. Calculamos los puntos. Calculamos cuál es la mejor bandwidth. Esto sería como ancho de banda para hacer el análisis de densidad. La tolerancia. Por así decirlo. Y luego entonces hacemos la densidad. ¿Vale? Este es el camino número 1. Que escalamos de 0 a 1. Listo. Este es el análisis de densidad. Primer camino. Existe otro camino. Que es con la librería A de Habitat. Con esta función BK2D. Es este el camino que vamos a utilizar para hacer nuestro mapa. Es decir. Este raster que generamos aquí. Es el que hacemos uso para hacer los mapas que les presenta al inicio. Listo. Que sería básicamente este. Y me gusta más este porque creo que tiene una mejor representatividad. Del comportamiento de las zonas de deforestación. Respecto a este. Listo. Es como mejor condensado. Escribimos los datos. O igual a true. O igual a true. Listo. Ya una vez esto ha terminado. Pasamos a nuestro tercer y último código. En el cual vamos a realizar el mapa o el mockup de mapas que les presenté al inicio. Insisto. Para cumplir el día. Limpiamos el espacio de trabajo. Hacemos mi tema. Que es como mi customización del mapa. Que voy a hacer. De los mapas que vamos a hacer. Y comenzamos entonces la deforestación. Tin, tin, tin. El dato de kernel. Municipios. Y convertimos el dato de bosque. Luego interceptamos cuáles son los municipios. De que intercepta la cuenca. Pero al final. Lo que yo hice fue. Escojer pues. Filtrar el chifal de los municipios. Pero únicamente el norte de Santander. Es el departamento en el que se encuentra ubicada esta cuenca. Para que aparezcan en esos municipios. Alrededor pues de mi estudio. Que es la cuenca. Listo. Que sirva como pues un eje para revisar. En cuál es su entorno. El del entorno de esta cuenca. A nivel político administrativo. Los municipios. Aquí hacemos entonces el mapa de pérdida de cobertura. Perdón. Utilizamos esta librería. Utilizamos John SF. Y John Point para ver las pérdidas. Donde se han localizado. El objeto de latitud listo. Este es el primer mapa que vemos. Aquí agregamos mi tema. Que es el que he agregado acá en la parte superior. Listo. Allí lo tenemos. Básicamente esas zonas de café. Es donde se ha deforestado. Luego de cobertura buscosa. Aquí hemos agregado esta función. Medbreakware. Que es para estar el colores de esta librería. Que tiene colores de obras de arte. Y los colores Bangu 3. Con 7 colores. Listo. Vamos a que se plotee. Listo. Aquí tenemos nuestro mapa de cobertura buscosa. Acá entonces hacemos lo mismo. Pero con el análisis de densidad. Este TBLE. Tiene los dos kernels. Utilizamos el kernel número 2. Listo. Lo realizamos. Y ahora acá entonces viene el tema de. Tengo lo aquí en pantalla. A ver cómo se ve. El tema de hacer uso de esta librería. De co-plots. Para hacer este mockup de mapas. Tengo los dos logos. El logo de la universidad de Maryland. Y el logo del canal. Y aquí lo que hacemos es dibujar. Objeto ggplot. Que tenga esta longitud. Este ancho y este alto. Y comienzo a dibujar. El mapa de densidad. El mapa de cobertura buscosa. El mapa de pérdida de deforestación. Un título. La imagen del logo. La imagen del logo de la universidad. La imagen del logo del canal. Y la fuente del autor. De este mapa. Y aquí lo que hacemos es agregar. Esto es como drop label. Es para agregar texto. Listo. Drop image. Es para dibujar imágenes. Que es el logo y la. El logo del canal. Y el logo de la universidad de Maryland. Y el título. Listo. Y una vez hecho esto. Tenemos acá nuestro mapa de densidad. Allí se va a esperar a que flotee. Coloca un poligón bajo dos. Que vean cómo está. Que vamos a png. De city map. Guardémoslo como dos. Para que vean que yo estoy creando. Listo. Listo. Ya terminó. Entonces abramos nuestra mapita. Y aquí tenemos nuestro mapa. Sonas compartidas de cobertura dos cosas. Por la conca del catatumbo. En el año 2021. Fuente de datos tomados de Hansen. Universidad de Maryland. Desde sonas compartidas de cobertura dos cosas. De foder de estación. Cobertura dos cosas. Fuente y autor. Es por que te haya gustado este video. Y te hayas entretenido. Y aprendido algo nuevo conmigo. El día de hoy. Muchas gracias. Aparte del video. Recuerda por favor. Suscribirte. Comentar. Compartir con todos tus amigos y colegas. A quienes creas que este video les pueda servir. Darle like. Si tienes alguna pregunta o inquietud. Deja en los comentarios. Te dejo además. Mi enlace a WhatsApp o Facebook. Para que me hagas tus preguntas. Si quieres que te asesore. Para analizar tus datos espaciales. Será para mí un gusto ayudarte. Recuerda que también te dejo un enlace. Con mi curso de Udemy. De 0 a 100. Es una gran forma de ayudar a este canal. Para seguir creciendo. Y para crear. Y para seguir creando contenido. Aquí en esta plataforma. Muchas gracias. Nos vemos en un siguiente video. Y si quieres. Si me quieres imitar a un café. Te dejo un enlace. Allí abajo. De Ko-fi. Una página que te puedes imitar a un café. Sin más que miel. Nos vemos en un siguiente video. Dentro de 15 días. Porque la siguiente semana. Salgo a campo. La siguiente semana. No habrá video. Pero dentro de 15 días. Me aseguro. Que sí. No habrá Dios mediante. Muchas gracias. Nos vemos en un siguiente video. Chao. 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 Chao.